Ya ves, soy un loco y son más de los tres Ya sé que está mal romper ventanas de un bloque Para encontrarte y decirte no habrá más reproches Intento mostrarte que lo mío es real Quise alquilar un cantante de peso y la verdad es usted Al leer esos precios no serás capaz de odiarme Tan solo quería ilustrar Que quiero arriesgarme a conocerte Porque el miedo al fin cayó Al fin se dio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con tu mirada hacia abajo Llevo una banda especial Doscientos sonámbulos que sirvan de miedo Flautistas morenos y seis timbaleros Dos mancos y espectros de noche Que encontré la ciudad Como estén muy mal con un disherdú Y un negro mal ventilado Y peor de los nervios que yo No serás capaz de odiarme Si lo he empeorado más Que bajen tus labios y me callen Si no empezaremos a silbar ¿Qué pasó? Roar de los nervios Flautistas más Por si alguien aún duerme Incendios de nieve, calor Calor De a veces te pases Incendios de nieve, calor 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 Y al parecer no sienta bien pelear Justo al contrario fortalece más Supera esto, no serás capaz Supera esto, no serás capaz No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!